Julieta, de verdad que lo siento. Pensé que ese hombre sería más serio y que acabaría presentándose. Prudencia, un viaje hasta Muñía para nada. Para que ese supuesto conocido tuyo ni siquiera se presente. Ya lo sé. Piensa que al menos hemos cenado en un buen restaurante y que hemos salido de la rutina de la casona por un rato. Pero que yo lo único que quiero es saber algo de Saúl. Y yo también, Julieta. Pero pensé que ese hombre sería más formal, que se presentaría. ¿Qué culpa tengo yo de que nos haya dejado plantados? A ver, ¿cómo diste con él? Por un conocido de un conocido. Él fue quien me lo mentó. Entonces, ¿por qué no se habrá presentado? Pues no lo sé, Julieta. No sé, quizá a lo mejor pensaba que corría algún tipo de peligro. Si su amigo había disparado a mi hermano, pudo imaginar que queríamos vengarnos de él. Pero Prudencio, ¿qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene un inocente de lo que haya hecho un criminal? A veces el miedo, Julieta, hace que las personas se comporten sin cesera. Puede que por eso no se presentara. Muy bien. Pues ¿sabes qué te digo? Que voy a volver mañana, Munia. Y no me voy a ir de ahí hasta que quedemos con él. Ese hombre nos va a contar todo lo que sepa de tu hermano. Julieta, eso es una pérdida de tiempo. Ni siquiera le conoces. Pero tú tampoco le conocías y querías que fuéramos. Prudencio, ¿sabes algo de él? No sé cómo se llama o cómo es. Pepe. Se llama Pepe. Prudencio, hay muchos Pepes. No sé, ¿es alto o bajo? Pues este no es muy alto, Julieta, si es moreno. ¿Estás seguro de que ese hombre existe? ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que me parece que estás mareando la perdiz. Y que esto es otro invento tuyo. ¿Por qué clase de hombre me tomas, Julieta? ¿Por qué te iba a mentir yo en algo así? Pues no sé, a lo mejor para mantenerme entretenida y lejos de Fernando. No sé ni cómo eres capaz de decir eso. Yo jamás me inventaría un embuste así para mantenerte alejada de Fernando Mesía. Por mucho que me cueste. Solo necesito más tiempo. Y te prometo, Julieta, que muy pronto se abre toda la verdad de lo que ocurrió con mi hermano.